¡Páguenle la prenda! Queridos amigos, bienvenidos a un día más en nuestro canal de Fuerzas Madores. ¡Esa luce fuerte! Y hasta otra vez. Y esta luz en la oración prende. Vaya, este día. Nos encontramos este día. Hasta allá, que esta lancera y el accionazo de aquella. Una rica pupusita, ¿verdad? ¡Una cúpula! ¿Qué? ¡Sí! No, estamos calando hoy, ¿verdad? Hoy estamos calando, ¿verdad? Ahí está el camachón. Más que huelan. Vaya, hoy vamos a hacer unas ricas pupusas avanzando. De queso. Mira Claude, ella es abajo para el cielo. Allá, ahí en el otro lado. Más que la mátela. Animalos son peligrosos. Como la Kimberly Loaiza cuando empezaba en Youtube. Hola amigos, bienvenidos a un día más en mi canal. Hola linduras. Bienvenidos a un día más en mi canal. Sí. Sí. Está bien. Aquel día que hicimos pupusas, las hicimos de... Solo de quesuros. 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 Y yo y yo traí mosqueta. ¿Y le gusta qué? Y frijoles. La señora chula. La chula. Mira, ella prendió. Mira, ella solo prendió. Mira, ya está prendida. Mira. Uy. Mira, ya está prendida. Ya lo prendí. Esa luz ella solita prendió. Qué vida va. ¿Ah? Qué vida de rico. Pues sí, pero esta luz hay que pagar, la verdad. No se paga. No. Ah, no te van a pasar a los viejos con la libreta. ¿Qué? ¿Pajan cobrando? Sí. ¿Por qué dice usted que no se paga? Es gratis. ¿Y tiene usted en la casa? Sí. ¿Todo cucurucho? Sí. ¿La uncuya? Todo. Esa luz es. Esa luz es. ¿Cómo adentro? Esa luz es. Sí. Fijen que ella solita prendió. Si no se paga, yo la dejo hasta que amanece. Y en la mañana se apaga ella. Esa luz es mala. Va. ¿Ella sola se apaga? Lo asusta por rato. Sí. No, para salir afuera. si el hombre está aquel con acá, la de afuera. Sí, es que como afuera estaba otra. Ya no está otra. Y encima está otra, aquí está otra. Es la que lo carga. Ahí está otra. Es la que lo carga. Con el calor que absorbe. Sí. Y va a la montaña y dale para las pampas. ¿Sabe cómo afuera? Que me dieran 200 dólares y voy. Yo los doy, vamos. ¿Ah? Yo se los doy. ¿Y quedan sin nada? No, me quedan otros 200. ¿Ustedes les vienen, les dan piso al banco y les vienen a Estados Unidos? ¿Hay familias suyas allá? No, don Santo. ¿Por qué? Porque no. Cámalo, si hay allá, ya tienen ustedes. Pero sería salto. ¿Están muy conocidos? Aquí hay gente. Gracias. Y ustedes hay que divertían lentes. Mira cómo es, mira vestido allá, entre medio del humazón y el fuego. Como el puro barbujo, evidentemente, me dejaron un poco de humo. Oh, los lentes le relumbran ahí. Mira cómo será, mire, sacando el humo hasta allí. Pon que le vuelte a besar el humo. Mire, ve. Mire, y ahí está la llama también, digo. Y no se quema el teléfono. No. Guau. ¿Cómo crees que se va a tomar el teléfono? Y venga. Ricos, mire, no se me hambre. Mayalub. ¿Ah? ¿Tiene hambre? Sí, dejó él con queso. Ahí me comí una tortilla que tenía yo. ¿Cómo me dijo? Estas tachuelas son espijonas, mire. Sí, sí. Cuando compro tachuelas en dos días, quiero de las que tienen charritas, mire. How are you? Ay, me dio. Mira, retorción, me están mintiendo. Mire. ¿Qué es la paja? Ese aire, ese aire debajo de la costilla. Estamos viendo la caza de alguien. Cuando te quedas así. Le están haciendo la caza de alguien. ¿Y no pueden deshacer después? ¿Ese es la paja? No, yo he hecho bastante experiencia. ¿Se la paja? Déjame la caza de alguien. ¿Y son cuántas? No, pero es de estrabones de encaje, como los que te dan bojita. ¿Engracia la champa? ¿Dejo nadie, mamá? No, sí, sí. Ahí tenía un puy, pero los pechos se la llevaron. Mira, a mí lo que me hace gritar es un calambre. La escamanda me la llevaba un pecho. Y yo con los calambres gritos era como que el nubio. La escamanda el Padre me la dio. ¿Qué es otra cosa que tengo mal? ¿Qué? ¿Qué? ¿A la cruz? Adentro del agua. Adentro del agua se me quieren acalambrar los dedos. ¿Qué onda es este que compré en la puebla el día que fuimos? ¿Qué onda? Y no vamos a volver a ir allá. ¿Cuánto? Mi hermana que le come a la playa le quedó trabada la pata y yo ¿dónde la podía interesar? Peormente el agua es peligroso. ¿Pero solo está en la puebla? Uy, de verdad que me está dando pataditas. Pataditas. ¿Qué te quieres, mamá? Baitanas, pupusas. ¿Y a qué fuimos? ¿Qué pasa allí? ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí, mamá? Es escaso ahorita. Mejor es que las queremos hacer dietéticas. ¿Dietéticas o cómo es? ¿De familia suya? Porque la grasa es la que lo hacen cortar a uno. ¿El tate es hermano muy feo? Estamos a dieta. No. A la hora de las pupusas nos olvida la dieta. ¿Le dan ataque? ¿Le dan ataque? Y allá nos vamos hartando cuatro cada uno. ¿Dónde se las voy a llevar? Don Santo, ya nos van a servir pupusas. Pupusas, ¿te cuáles? Hoy son hechas sin manteca, sin aceite. Hoy van a ir saludable. Este papel lo voy a dejar aquí para prender juego. Por los malentales que hemos tenido en el estómago, como uno comiendo pupusas, manteca, ¿no? Hoy, 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 tú y yo. ¿Le voy a poner aquí el Dimas? Si los dejaron de Dimas, ya está. Ya se van a agarrar, de vuelta. ¿Qué? De piña, melechas. Si no hay de piña de manzana, por favor. Y no, de blanco. Melechas, ¿y no cante? Melechas. De piña, melechas. ¿Por qué las que son mayores de edad con las menores se las pica? Porque si, somos mayores, hay que respetar. ¿Quién se las pica? Pero verdad que ya, uy, ¿cuál es el picado de ese palo verdad? Cuando el mayor se gana el respeto. ¿Cuándo se lo gana? ¿Verdad que usted le ha picado ese palo? Ese palo usted se lo ha picado verdad. Que no te ganas el respeto. ¿Verdad que, mire? ¿Utual le ha picado ese palo? Sí. ¿Por qué? ¿Y dónde le pude? ¿Qué tipo de aceite? Sí, tan rica. ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿Pero si quieres le agregar a cebolla? Yo he preparado el repollo. Hay una invitación a todas las pupuseras. Menos aceite en las pupusas. Ajá. ¿Para que no gasten, mija? Cebollita. ¿Pero si quieres le agregar a cebolla? ¿Y dónde puse más cebolla? ¿Más cebolla? Tenía que ser delgadita la que me dije, ¿Y yo más negra? ¿Por qué? Yo respeto a las mujeres porque las mujeres sirven. Por respeto es que me está diciendo chele. ¿Quién dice? Don santo. ¿Y qué dice el corvo? Le falta un toque. No. Nunca, nunca en la vida hubiera querido ser blanca. Yo no sé por qué. Siento, ajá. Siento extraño a una persona muy... ¿Qué es el secreto de ellos? ¿Qué es el secreto de ellos? Miren, miren gente. Ahí va a caer. Los echen los pasos y mal. Están pescidas. No, pero si tú, has lo tenido picando la leña. ¿Y dónde lo puse en el machete? Miren gente. Ahí va a caer, los echen los pasos y mal. Los que tuvieron en la noche, ¿qué hubo que lo llevaron? Es pescidas. Es pescidas. No, pero si tú has lo tenido picando la leña. ¿Y dónde lo puse en el machete? Tiene que ser blanco, ¿verdad? Para que salgan morenos y blancos Para que salgan parchados como dálmata De la cintura para arriba, blanco Como dálmata No, de vea Como cada quien tiene sus gustos A la gente le gustan blanquitos Ya hasta la finuta, po Ya hasta la finuta Puro pellejo, Rayá Hijo, los dedos ha dejado ahí Ok Así es como se prepara el repollo, ¿verdad? Aquí estamos ¿Verdad, Claudia? Con orégano y vinagre de piña Ya le va a echar el vinagre, le dije a la Wendy No hay de piña, de manzana Esta animal la va a quedar enorme Ya vas a ver, sopladita me va a quedar Qué arrastrada me va a pegar con esta puposa ¿Cuánto te vas a comer, poco más o menos? Cuatro Ah, poquitas Tampoco, don Marcelino, ¿cuántas quieres que me coma? Ocho No llevo vivo en la casa, como se van a comer todo el país Así va a ser un montón, mira, allá hay payas del mercado Qué más repollo saludable Aquí está, mira Y los abuelos igual, por parte de papas Y aquí las pampas están largas Y la mamá también, están vivas Todos tengo vivas Qué rica Sí, sí, sí ¿Cómo ve la puposa? De queso, de frijoles o de cuajada también Bueno, cuajada, frijoles, queso, requesón Todo llevan ¿De qué son locas? Dos, cuatro, cinco, seis ¿Cuántas va a querer? Ocho ¿Cuántas va a querer usted? Una, dos ¿Solo dos? Sí No, hombre Muy poquitos No, ¿y qué no van a comer ustedes, pues? No, es que nos toque cinco cada uno Ah, pues, coman Ahí, quita Ahí, ahí Le van a servir cinco ¿Cómo? Cinco le van a poner en el plato No, mucho más Yo me hace daño comer mucho ¿Hm? Yo me hace daño comer mucho ¿Qué le da? Un dolor en la barriga Allá va, cuando me da Allá antes dimos ¿Cuántas sopas de pescado? Como poquitos No, a mí la sopa de pescado es bien rica Ah, el hombre mata pescado Venga, que le mate ¿Para qué da la torta? El hombre le mata ¿Cuánto va a venir? ¿Se la encargo yo? ¿Encarga, mire, pues? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Para venir mañana? Le voy a ir a decir ¿Cuánto quiere? Unos quince pesos ¿Vas a decir? Le voy a decir Y aquí voy a la panía atrás Estas horas Estas horas Estas horas en boca del cabildo ¿Y él va a pescar en la noche o en el día? ¿Oye? ¿En el día? En el día En mitad de esa poca del cabildo Es una zona que mata Y unas blancas Y unas barras ¿Y usted? ¿Usted cómo le ha ido la pesca? No, yo pesco con atarraya Por ahí la tengo la atarraya Por ahí yo no me acuerdo Ahí está No, hombre Sí Ah, pues Y vamos Vamos a ir a agarrar el pescado mañana, oye ¿Mañana? Sí ¿En la noche? Sí ¿Va a venir a quedarse aquí? Sí ¿Tiene la atarraya grande? Está grande ¿De cuántas cuartas es? De 14 Sí Ah, pues ¿Cómo es que trajo Eugenio una vez? Que le llené un saco de quintalera a la mitad Maya 15 Maya 21 Ese que tenía Eugenio era de Maya 15 Pau Pero la atarraya era tronando los remanes Solo se levantía el menión en la atarraya ¿Hacían los plumos, pues? ¿Cómo? La atarraya, así, esos remanes a las mujeres No se las quitan Vaya saludos aquí a los suscriptores, pues Para terminar aquí Para que los den piesto Sí, saludos a Leopoldo Un saludito a Leopoldo, dígale Saludos a San Leopoldo ¿De qué tiene el apellido? ¿Eh? ¿De qué tiene el apellido? No recuerdo, pero así se llama Saludos a San Leopoldo Que me manden más piestos Que el señor lo bendiga, dígale Y que el señor lo bendiga Y que lo tenga alentado Y que lo tenga un marfil Que se haya adelantado Y que se haya de caridad Que se haya de caridad ¿Y el otro? Bueno, a todos los que la están viendo Un saludito a todos los que la están viendo Pero como yo no sé cómo se llaman los otros No, usted dígale un saludo A todos los que nos están viendo Saludeme, don Santo Saludeme Saludeme a Oscar ahí Saludos a Oscar, dígale Saludos a Oscar ¿El apellido? Domínguez ¿Minguez? Domínguez ¿Domingo? Domínguez ¿Y a dónde están, muchachos? ¿Están unidos? Saludos a Oscar Mínguez Que me venga a ver cuando venga, dígale Que me venga a ver cuando venga Y que me venga a hacer pupusa, tío Saludos muy especiales para él Y que venga a hacer pupusa aquí ¿La cara qué? Muy especiales, tío Muy especial, pero más de no ser mentiroso Saludos, dígale, saludos, dígale Saludos a todos Saludos a todos estos los de Estados Unidos Coman poquito, dígale Un buen poco Coman poquito, dígale Coman poquito Coman poco, porque ya pueden morir, dígale No, que no se vayan a hartar un bolote entero en Estados Unidos Porque se van a morir Saludos, dígale Saludos En Estados Unidos, dicen el finado Daniel Que enteras ponen la cayena Arreglada ya No, allí los morimos rápido nosotros Va pues, quedamos así pues El finado, el finado Gracias Gracias Que las gracias Que los manden pesto ¿Qué le digo?